El día de ayer, en la Cámara de Diputados, los señores legisladores han tenido buenas noticias últimamente. Fíjense, les acaban de aprobar en el INE, esta misma semana, que van a poder hacer campaña y no van a tener que renunciar a su cargo. Esa es una muy buena noticia. La otra buena noticia que les dieron la semana pasada es que les van a dar su aguinaldo completito. Ellos no van a tener ningún problema económico, van a cobrar de aquí a las elecciones, les van a pagar su aguinaldo, etc. O sea, bien atendidos los señores diputados, que bueno, trabajan mucho. Y precisamente ayer, con 426 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, o ser por unanimidad, los señores diputados hicieron reformas a la Ley Federal del Trabajo para avalar y regularizar en México el teletrabajo o también conocido el home office. Entonces, de acuerdo con el dictamen que aprobaron los señores diputados ayer, el teletrabajo consiste en la realización de actividades remuneradas en sitios diferentes al establecimiento del empleador. Es decir, cuando la presencia física de quien presta el servicio no es necesaria en el centro laboral. Es decir, lo que hemos tenido que hacer miles y no millones de trabajadores que afortunadamente pudimos conservar nuestro trabajo en México, que es trabajar en casa. Trabajar pues con nuestras herramientas o la que nos dio la empresa o la que nosotros teníamos por ahí. En fin, con nuestro internet, en la mesita, en la mesa del comedor, en la mesa improvisada, en la recámara o en donde se pueda, donde se hizo un lugarcito y ahí, desde ahí estamos trabajando, ¿no? Eso es el teletrabajo o el home office. Los señores diputados ayer consideraron además en su dictamen que se considera necesaria la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para establecer contacto entre la persona trabajadora y el empleador. En ese sentido, una persona será considerada bajo dicha modalidad laboral, teletrabajo, cuando realice sus actividades en más del 40% del tiempo en un domicilio diferente al centro de trabajo. El teletrabajo o home office deberá establecerse por escrito y deberá ser elegido de manera voluntaria para la persona que lo realizará. El dictamen aprobado ayer por la Cámara de Diputados, además, y aquí viene lo interesante, porque, bueno, primero vamos a la información, si les parece, y ahorita lo analizamos. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados establece como obligación de los empleadores, o sea, de los patrones, proporcionar los equipos tecnológicos necesarios para el trabajo a distancia, así como su mantenimiento e instalación. Es decir, si alguien necesita, pues, una computadora, un internet, un contacto de luz, o un teléfono, el empleador tendría la obligación, a partir de esta ley, de esta modificación que hicieron allí los diputados, de ir a la casa del trabajador y ponerle, pues, todo, ¿no? Su mesita, o su escritorio, su computadora, su conexión a internet, su contacto de luz. También deberán asumir el costo de los servicios de telecomunicaciones y electricidad derivados del trabajo en casa. Es decir, el patrón estaría obligado a pagar el internet y la luz que el trabajador usa en su casa para poder hacer su trabajo. Ante la realidad que miles hemos tenido que adaptarnos a ella, pues, la pregunta es, uno, ¿quién va a vigilar esto? ¿Quién va a vigilar que se cumpla? Porque suena muy bien, ¿no? Suena muy popular, digamos. Popular. Esto de que se traslade el costo de los del servicio de internet y de la luz a la empresa. Eso suena bien. Vamos, suena justo. No sé qué les parezca. Me parece que es muy justo. En la letra, ¿no? En la teoría. Porque normalmente, cuando a nuestros brillantes legisladores se les ocurren estas cosas, porque, digamoslo claro y directo, parece que no lo analizan, ¿no? Y quizás sea mucho pedir que tengan esa capacidad, ¿no? De análisis. Siendo 500, además, y respondiendo todos a sus intereses políticos y pensando exclusivamente en las elecciones y no necesariamente conectados con la realidad. Planteémonos ¿Qué va a pasar, por ejemplo? ¿O qué pasaría? ¿Qué haría una empresa que tuviera, digamos, 10 trabajadores? Y de esos 10 trabajadores dicen ahora por ley a esos 10 trabajadores que los mandó a su casa por disposiciones sanitarias a trabajar, pero les mantuvo el trabajo. Le dicen fíjate que los diputados acaban de aprobar esta ley y ahora, además de los problemas económicos que estás enfrentando como empresa vas a tener que pagar el internet de los 10 trabajadores que mandaste a su casa. Y a lo mejor un trabajador tiene el internet básico pero el otro tiene el internet con 30 televisiones y paga el paquete más caro. En fin, son cosas evidentemente que no están planteadas en la ley, ¿no? Porque, insisto, sería mucho pedir que los diputados estuvieran conectados un poquito con la realidad y llegaran hasta allá. Y se está desconectado de la realidad cuando no se tiene que trabajar para ganar un sueldo. Simplemente se recibe en la tarjeta por ir a levantar la mano, ¿no? En fin. Pero entonces la pregunta sería en una empresa ¿qué creen que sea lo más probable que pase? que la empresa le pague el internet a los 10 trabajadores y o que la empresa diga bueno, muy bien en vez de 10 vamos a necesitar 8 trabajadores y con esos dos sueldos que nos vamos a ahorrar vamos a pagarle el internet a los otros 8 trabajadores pero además vamos a procurar que regresen 4 a la oficina oiga, pero la sana distancia que regresen 4 o que regresen los 8 aquí está la oficina ¿qué pasará? En fin ahí se los dejo para la reflexión ¿no? Es pues insisto otra más de las que parecen buenas intenciones grandes decisiones vamos lo son en el papel sin duda pero en la hora a la hora de ponerlo en la práctica a la hora de llevarlo a la definición algo no checa algo no cuadra o algo o alguien terminará finalmente siendo el pagano o los paganos ya se verá quien lo que se va a pasar ¿no? sí lo que se va a pasar